Háblame de amor Con frases de dulce ternura Háblame de amor Con frases de ardiente locura Niña, dime con fervor Aquellas palabras que espero Yo te quiero Mas sé muy bien que si me ofreces un edén Con tanta fe que me acaricia Y tú me prometes las delicias De grídico calor de hogar Amor y eterno bienestar Que yo sé muy bien que es mentira Mas hoy quiero yo mal a Dios Háblame de amor Con frases de dulce ternura Háblame de amor Con frases de ardiente locura Niña, dime con fervor Aquellas palabras que espero Yo te quiero Yo te quiero Háblame de amor Con frases de dulce ternura Háblame de amor Con frases de ardiente locura Con frases de ardiente locura Con frases de ardiente locura Y dime con fervor Y dime con fervor Aquellas palabras que espero Si te quiero Si te quiero Si te quiero Háblame de amor Aquellas palabras que espero Yo te quiero Háblame de amor Háblame de amor Aquellas palabras que espero Háblame de amor Aquellas palabras que espero